El Partido Acción Nacional tiene aspirantes al gobierno de Chiapas como Diego Valente Valera y Anelisa López Cuello, pero también a la exdiputada de Morena Adela Ramos Juárez y a Paco Rojas, a quienes destapó el presidente nacional Marco Cortés, quien también abrió las puertas a otros militantes. Nosotros vamos a sumar a gente de la sociedad civil y vamos a sumar a buenos perfiles. No descartamos a nadie, pero también decimos con claridad, aquí tenemos con qué. Y digo, como muestra un botón, aquí a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, tenemos con qué. Confirmó que en Chiapas habrá alianza con los partidos PRI y PRD, e informó que el método para definir la candidatura del Frente Amplio por México, como lo han denominado, será por medio de una encuesta al pueblo de Chiapas. Iremos por encuesta, buscando quién es la persona más competitiva, la más fuerte, la que genera más confianza para ganar y quién puede generar un buen gobierno para el municipio, el Estado, y como lo hicimos a nivel nacional para la presidencia de la República. En su visita al Estado, al presidente del PAN se le cuestionó sobre la candidatura que propuso el presidente del PRD, Jesús Zambrano, quien le levantó la mano a Olga Luz Espinoza. Esto respondió. Primero, no encartamos ni descartamos a nadie. Estamos viendo opciones. Bienvenida la propuesta de mi amigo Jesús Zambrano. Sin duda la analizaremos, la encuestaremos, pero tengan una convicción. Vamos a ir con la persona que sea más competitiva para ir a ganar, para ir a cohesionar a las y los chiapanecos que han sido manipulados tristemente por la necesidad y la pobreza a través de los programas clientelares. Vamos a ir a buscar despertar conciencias, de mover almas. Antes del 20 de noviembre tienen como límite para registrar la alianza y a partir de ahí comenzarán a definir las candidaturas a los estados, a diferencia de Morena, que de forma adelantada realiza el proceso. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas. Música 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 Música